por debajo de Riestra, que está noveno. Bueno, aquí una de las acciones de este partido, primero el gol de Nicolás Ferrari, cuando había finalizado el primer tiempo, después, en uno de los ataques en la segunda parte, cuando todavía no habíamos llegado al minuto, aparece justamente el gol que amplía la ventaja de Joaquín Bonin. Bien, después empieza a levantar cabeza y llega Tiago Bandino en ese mano a mano con Van Ganelli y le termina rompiendo el arco sin dudar y el gol del descuento. Había generado más en la primera parte y en este caso resolvía muy bien. Después, Fernando Arce, de pelota parada, de cabeza en el área, convierte el gol del empate y sobre el final, uno de los que había ingresado en el segundo tiempo.